Estás operando mal y todo el mundo lo nota Tu pulso está al tempo lento de un cuentagotas Estás operando mal, seguís sumando palacias Y a tu cliente le vas invitar la desgracia Unas cuantas leyes de... Nos vamos a Agronomía en la tarde del día miércoles La presentación de la Guayurquiza visitando a Comunicaciones Y la primera del partido va a ser para el equipo local El que remata desde la media luna es D'Angelo Que se acomoda para la zurda Y el disparo da contra el caño derecho de Cano En el arranque de la etapa inicial Se salvaba el equipo de De Luca Pero va a reaccionar el furgón de Villa Lynch Va saliendo desde el fondo El pelotazo para Bauchet El remate Y el arquero más trolía que contra el palo derecho Se quedaba con la primera situación de peligro Del equipo de San Martín Ya en el complemento van a llegar las situaciones más importantes El hierro en salida de la defensa de la Guayurquiza Y el remate de zurda que se va por encima Buen tiro de Shibeli Y la pelota pasaba por encima del travesaño Pero la Guayurquiza va a responder La pelota le va a caer a Monzón Levanta la cabeza Ve meter la diagonal a Vidal Y el zurdazo Abajo contra el caño zurdo de Mastro A los 10 minutos del segundo tiempo El equipo de Willy De Luca Se ponía en ventaja Ante comunicaciones Muy buen pase Pinchado de Monzón Mejor definición de Vidal Y como que ganaba Pero rapidito el cartero va a reaccionar El que la lleva es Vanegas La pincha al medio El rebote Y Castaño Golazo de pie derecho Contra el caño zurdo del arquero Cano En 15 minutos de esa etapa complementaria La historia estaba 1 a 1 La última del partido será Para el conjunto de De Luca Vidal Y el remate por encima Se salvaba de milagro El arco de Mastro Lía Buen empate 1 a 1 Para Comunicaciones y Guay Vamos por afuera Vamos por adentro Triangulamos Pero no se nos está dando No se nos está dando Y bueno Hay que seguir así un poco más Un poco más Porque si no se nos da es por algo Pero creo que Bueno Lo que nos toca vivir Hace rato no ganamos Y que va a ser Hay que luchar Esto es así Amargura hoy Pero ya Ya mañana A pensar que viene Que viene Platense Y a pelearla Y vamos Vamos a buscar los 3 puntos otra vez En cancha nuestra Y ellos se cerraron muy bien atrás Hicieron corto El equipo Las líneas estaban muy juntas Y defendieron muy bien